Antes de comenzar el video, queremos aclarar que este no es un canal especializado en la cultura nipona, ni mucho menos en el anime, este es un canal donde se puede encontrar información variada con temas de interés social para el entretenimiento general. Una vez aclarado esto podemos empezar con el video. El relleno. Es algo que los fanáticos del anime aborrecen, desprecian y odian generalmente. Suponiendo que existen algunos rellenos, que son considerados decentes entre comillas, no cabe duda que esto es algo que no es para nada aceptable para los fanáticos de alguna serie en general. El relleno es todo aquel material ajeno a la obra original, del cual se está basando dicha serie de anime, principalmente mangas o novelas. Muchas veces esto ocurre cuando el manga es alcanzado por el anime, y es en este punto donde solo quedan dos opciones. La primera sería poner el anime en pausa, hasta que el manga pueda ir avanzando en su trama, para muchos fans esta opción puede llegar a ser algo frustrante, principalmente por el tiempo que se debe esperar, y sufrir retrasos tras retrasos. Un claro ejemplo de esto son las series de Nanatsu no Taisan, Shinheki no Kyoji, cuya espera para su segunda temporada fue eterna para los fanáticos. Y la segunda opción, sería agregarles relleno a dichas series, lo cual no es una mejor opción, muchos animes han sufrido consecuencias muy graves por culpa del relleno, desde su pérdida de interés por parte del público, las críticas negativas y por supuesto en raros casos su cancelación. Y es por eso que el día de hoy nos hemos dedicado, a recopilar 5 series que han abusado del relleno, ya sea para bien o para mal. Cabe mencionar que se tomaran en cuenta el porcentaje de episodios de relleno sobre los episodios basados en el manga. Sin más que decir, estos son los 5 animes con más capítulos de relleno. Número 5 Empezamos el top con algo fuerte, yo sé que hay toda una legión de fans que adoran Naruto, pero dejemos el fanbolismo a un lado y centrémonos en la realidad. Naruto es uno de los mejores shonen de todos los tiempos. Su popularidad ha derribado varias fronteras, colocándolo en su merecido puesto, que tiene como una de las mejores series de anime que han existido. Pero esto se dio no solo por su historia que en sí es perfecta, ni tampoco por su gran gama de personajes, sino también a la constancia que tuvo y el inmenso contenido que lanzó al aire para los fans. El relleno, fue un gran factor para que la serie tuviera esa continuidad al aire, y de esa manera tenernos enganchados con la serie, sea del agrado del público o no. Desde que la serie se estrenó en el 2002, y finalizó en este año 2017, la serie incluido el Shippuden tuvo un total de 708 capítulos, no incluyendo las novelas, de los cuales 308 fueron relleno, dando un porcentaje de 43.50% de relleno en todo el anime, siendo el Shippuden, el que más relleno tuvo con un total de 215 capítulos, casi la mitad de la serie. Pero eso no implica que tanto el manga de Masashi Kishimoto, como el anime sean una de las mejores historias que ha habido en la historia de la animación japonesa. Número 4 Rurouni Kenshin, o mejor conocido en Latinoamérica como Samurai X, es un anime que comenzó transmisiones en 1996 y finalizó en 1998, este anime es sumamente popular en Japón, y algunas personas lo considerarían de culto al tomar una trama muy interesante, y al profundizar mucho en sus personajes, considerándolo por muchos como una obra maestra. La serie también tuvo fama en Latinoamérica, siendo recordado mayormente, por sus transmisiones en Cartoon Network, y por la señal de televisión abierta de Canal 5. A pesar de toda la popularidad que posee esta serie, adaptada del manga de Noguhiro Watsuki, para muchos sorprende, que un poco menos de la mitad de los episodios de la serie era de relleno, con un total de 95 capítulos, y con nada más de 52 capítulos basados en el manga, hacen un porcentaje de 45.26% de puro relleno, en toda la serie. Cabe aclarar que durante el tiempo que se estrenó la serie, por la falta de internet en esa época a menos que sean de Japón, en Latinoamérica nunca supimos sobre dicho relleno, y gracias a eso se pudo disfrutar la serie, por lo que es, una gran historia, con un gran protagonista. Número 3 Bleach, es un claro ejemplo de como un mal manejo del relleno, puede no solo estropear una gran serie, sino llevándola inclusive a su cancelación, y perjudicando la popularidad de su manga. Estrenado el 5 de octubre del 2014, y cancelado el 27 de marzo del 2012, durando 8 años en emisión, y creado por el famoso manga Katite Kubo. En el caso de Bleach el uso desmedido del relleno, causó serias repercusiones tanto en el anime como en el manga. Durante sus inicios Bleach era considerado, uno de los mejores shonen que había, llegando a alcanzar en popularidad, a Naruto y One Piece. Pero lamentablemente su fama empezó a disminuir por la excesiva irregularidad de sus capítulos. Si bien la serie empezó con el pie derecho con una excelente animación, y una banda sonora espectacular, e inclusive su primera saga de relleno fue bastante buena. Los problemas comenzaron cuando empezaron a poner los capítulos de relleno entre sus sagas, lo cual llevó a un descontrol en la audiencia, perdiendo poco a poco interés por parte del público, llevándola a una inminente cancelación. De los 366 episodios, 166 fueron de puro relleno, contando con un total de, 45.35% de relleno. Número 2 Ranma y medio, es un anime muy conocido por todo el mundo, quizás muchos lo recuerden por ser la caricatura, que tus padres odiaban y no te dejaban verla, principalmente por algunas escenas algo jocosas. ¡Andalo! Y además eres un abusivo, ¿por qué te ocultas atrás de una niña? ¡Ranma! ¡Maldición! ¡Basta! Pero quitando a un lado los desnudos, y las temáticas eróticas que manejaba el anime, es una de las series más populares de todos los tiempos, que junto a Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco se han convertido, en un clásico. Y en Japón, donde es considerada formalmente como un anime de culto, cuesta creer que esta serie haya tenido tanto éxito con el poco material original, que tuvo la obra en subversión animada. Lanzado el 15 de abril de 1989, y finalizando el 25 de septiembre de 1992, la obra creada originalmente por Rumiko Takahashi, cuenta con un total de 161 capítulos, de los cuales solo 87 están basados en el manga original, y los 74 son hechos por la casa animadora Kitty Films. Haciendo un total de 45.96% de relleno en el anime, y aunque la cantidad de relleno no afectó tanto al manga ni al anime, lanzando varias obras y películas por la buena aceptación por parte de la audiencia. Número 1 Y en el primerísimo lugar, sorprendentemente se encuentra otra joya clásica de la animación de la nación del sol naciente. Sailor Moon es un anime sumamente popular en todo el mundo, principalmente por ser uno de los animes que popularizaron la subcategoría de Magic Girls, o en español Chicas Mágicas. Un género no muy popular en Japón en esa época mayormente, por el poco público interesado en ese tipo de historias, pese a todo esto la obra creada por la talentosa mangaka Naoko Takeuchi, tuvo un gran impacto tanto en la audiencia femenina, así como en la masculina. Pero al igual que el caso de Ranma y Medio, esta serie cuenta con muy poco contenido del manga, de los 200 capítulos que tuvo la serie original, desde su estreno el 7 de marzo de 1992, hasta su finalización el 8 de febrero, de 1997, solo 99 episodios están adaptados del manga original, los otros 101 episodios restantes son enteramente puro relleno. Pero a pesar de todo, esto no afectó la serie ni el manga, y a pesar de que en su mayoría las sagas de relleno no afectan la trama original, para evitar alguna confusión entre los espectadores, Sailor Moon es un caso especial, ya que muchos capítulos de relleno afectan la trama de toda la serie. Y a pesar de esta riesgosa decisión, es uno de los animes más reconocidos en todo Japón. Bueno eso ha sido todo por hoy, si te gustó el video puedes regalarnos un like, y darte una vuelta por nuestro canal, suscríbete y activa la campanita para estar enterado de cuando subamos nuevo contenido. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias.